No cabe duda de que uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad han sido las vacunas. Gracias a ellas se han erradicado enfermedades como la viruela, que acabó con la vida de 500 millones de personas en sus últimos 100 años de existencia. En 1980, la Organización Mundial de la Salud pudo dar a la enfermedad por erradicada en el planeta. Las vacunas se las debemos a Edward Jenner, un médico rural inglés que observó que las ordeñadoras de vacas lecheras, de ahí el término vacuna, solían infectarse con la viruela de las vacas, una variante más leve de la viruela humana. Una vez superada la infección, las ordeñadoras quedaban inmunizadas contra la viruela de las vacas y también contra la viruela humana. Los estudios de Jenner supusieron una revelación a nivel mundial. Cinco años después, Carlos IV, el rey de España por esa época, mandó organizar una expedición para extender la vacuna por todo el Imperio Español, ya que pocos años antes perdió a una de sus hijas por la viruela. El encargado de la misión fue el médico de la corte, Francisco Javier de Balmis, que salió de Acoruña con 22 niños que llevarían la vacuna inoculada en sus brazos hasta América. Así partió la primera misión humanitaria de medicina preventiva. Tres siglos después, la OMS estima que gracias a la inmunización, cada año se salvan dos millones y medio de vidas. Las vacunas tradicionales funcionan porque se expone al cuerpo a un agente infeccioso como un virus al que se le ha disminuido o quitado su capacidad de infección. De manera que los linfocitos, esos glóbulos blancos que forman parte de nuestro sistema inmunitario, estén entrenados ante un ataque futuro del mismo virus. Este sería el método tradicional, pero en la actualidad se usan también otros tipos como las vacunas recombinantes. Estas vacunas no utilizan todo el virus, sino algunas partes específicas de este como una de sus proteínas. Así, las vacunas activarán una respuesta inmunitaria fuerte que irá dirigida a partes clave del virus. En el caso del coronavirus, una de las más prometedoras es de este tipo, ya que permite utilizar virus modificados que sean incapaces de infectar a nuestras células. Para ello puede inactivarse, por ejemplo, la proteína S, impidiendo así que el virus entre a las células. Esta y otras vacunas contra el SARS-CoV-2 ya han superado la fase de experimentación en animales de laboratorio y ahora están en la fase más larga y complicada, la de pruebas con humanos. En esta fase deben demostrar que son seguras, efectivas y sin efectos adversos. Este proceso puede llegar a dilatarse hasta los 10 años, pero debido a la emergencia sanitaria que ha generado la COVID-19, puede que esta vacuna llegue antes de lo esperado.